El diputado federal panista Guadalupe García se habría involucrado en una pelea en el interior del bar denominado El Muelle, ubicado en la comunidad de El Colorado en el municipio del Marqués. Se dijo que en un momento dado comenzó a tener diferencias con una persona con quien de las palabras pasaron a los golpes. La supuesta víctima, Víctor Alfonso Reséndiz, dijo que se encontraba comiendo en el mismo restaurante que el diputado cuando le solicitaron que se retirara. Al negarse, varias de las personas lo sacaron y lo golpearon. Perdí la razón, la conciencia. Según que era vista privada, pero había mucho más personas que no era de él. Él no lo vi, no sé que me pegó uno de sus hijos y otro me tumbaron y entre varios, unos 10 personas me patearon. Yo de ahí perdí el conocimiento, yo no sé, me golpeé el diputado. Tras el conflicto, el diputado, quien es aspirante a la presidencia municipal del Marqués, abordó su unidad, para escapar del lugar con rumbo a su domicilio que es en la misma comunidad. Por la mañana, en una entrevista, el legislador reconoció que se encontraba en el lugar de los hechos al momento de la trifulca, pues pasaba por ahí y solicitó que ya no pelearan. Cuadratín, Querétaro.